Amigo 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 Entre llanto y mi estresa hoy amigo te despido Pidiéndole al señor que en sus brazos tú estés dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fuiste un amigo en las buenas y en las malas Siente un dolor tan grande ahora porque te marcha Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has brachado pues lo que hizo el destino En nuestra mente siempre estarás vivo No, 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 no Si te pierdas el destino Que nos salga No, 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 no Agradecer al saludo Que nos ayuden a hacer el destino Gracias. Gracias. Gracias.